Continuando con la información y en más de lo del caso de Iguala, el alcalde de Tecpan y también coordinador de los alcaldes perredistas en el estado, Crisóforo Otero Heredia, dio la postura de los alcaldes en relación a estos hechos. Yo, al igual que los demás presidentes, pues estamos preocupados por la ola de violencia que se vive en el estado de Guerrero y en el país. Y bueno, pues lo que sucede en Iguala es un hecho lamentable. La desaparición de los 43 normalistas, pues nos trae a todos en una incertidumbre y en una preocupación muy grande. Todos pedimos, le pedimos a Dios que aparezcan con vida. Es lo que desean sus familiares, lo que desean los exalumnos, los ciudadanos en general. Le están apostando a que de un momento a otro puedan aparecer. Nadie se imaginó que esto pudiera ocurrir y sin embargo, bueno, pues nosotros como presidentes municipales, que somos responsables de la seguridad de nuestros municipios, pues nos sentimos igual, ¿no? Nos sentimos con mucha tristeza de que haya ocurrido este hecho lamentable en el municipio de Iguala. ¿En relación, es decir, que ustedes están privilegiando más el que aparezcan con vida a estos estudiantes sobre la cuestión política de si el gobernador se va o no se va? Bueno, así es, Rodolfo. Mira, no podemos ante un hecho tan lamentable politizar o meternos en situaciones que de alguna manera pueden quedar en un segundo lugar o en un segundo término. Aquí lo importante y lo que realmente nos debe de preocupar a todos es que los alumnos aparezcan con vida, que es la preocupación de la familia y de todos en general. Por eso lo político creo que no debe de entrar en este lugar ahorita. No es el momento para que un actor político empiece a sacar provecho de esta situación tan lamentable. ¿Qué opinan ustedes acerca de estas voces que piden la salida del gobernador del Estado? Nosotros hemos sido institucionales y vamos a esperar que se hagan las investigaciones pertinentes y que, bueno, quien haya sido responsable de estos lamentables hechos, pues que se le ponga todo el peso de la ley, que se le castigue. No podemos pasar por alto una situación tan grave como es esto que ocurrió en Iguala. Por eso le pedimos al gobierno federal, al propio gobierno del Estado, que haga una investigación de raíz, que los ciudadanos se queden satisfechos de la investigación, que no nos oculten nada, o sea, que se diga por qué ocurrió esto, quién dio la orden, en qué sentido, o hacia quién iba a dirigir esta situación. Porque los normalistas, digo, son muchachos que de alguna manera, pues a veces causan algunos destrozos, pero no se le puede privar de la vida a nadie, ni se le puede secuestrar por lo que ellos andaban haciendo. Yo creo que eso es lo que debemos de buscar todos y exigir que aparezcan con vida. Presidente, le decía al gobernador del Estado que se va a investigar a los 81 alcaldes del Estado de Guerrero. ¿Cuál es su opinión? No es una noticia nueva. Patricio, mira, esto tiene ya muchos meses que se anunció y que se decía y que había rumores de que algunos municipios estaban coludidos con la delincuencia organizada. Entonces, nosotros lo que le pedimos es que se investigara a todos los presidentes municipales, a todos los funcionarios públicos, porque la gente confió en nosotros o confía en todos los funcionarios públicos que los representan. Y bueno, pues la obligación de ellos es de comportarse a la altura y de no hacer cosas ilegales. Entonces, ya se ha hablado de que se empezó las investigaciones. Yo estoy de acuerdo, hay que hacerla con todo mundo, porque que la gente tenga la confianza de que quien nos gobierna es una persona que nos va a cuidar, una persona que nos va a proteger o no que nos va a llevar a situaciones como las que pasaron en Iguala. ¿Usted está de acuerdo en el mando único? Sí, nunca he estado en contra. Yo creo que el mando único para quienes tenemos problemas de seguridad sería una solución. Se quería quitarnos un peso de encima a nosotros, los alcaldes, porque no tenemos la capacidad ni el equipo para hacerle frente a la delincuencia organizada. Entonces, yo creo que sí sería lo más correcto que empiece a caminar. Ya hay algunos municipios que firmaron el convenio. Los demás estamos en espera de que llegue el momento para hacerlo también. Creo que eso pudiera ser parte de la solución a los problemas de inseguridad que tanto tenemos. Pero también debo comentarte que desde que iniciamos la administración, la mayoría de los alcaldes, nosotros nos acercamos al gobernador, nosotros nos acercamos al ejército, a la marina, y les explicamos los problemas que teníamos de inseguridad. Y nos han ayudado. Hemos estado en coordinación con ellos. En muchos municipios, eso fue lo que dio resultado para que hubiera la paz que hoy vivimos. TECPAN, cuando yo entro a la presidencia municipal, ustedes se acuerdan cómo estaba la situación. Sin embargo, con la ayuda del ejército, con la ayuda de la marina, con la ayuda del propio gobernador, que ha sido solidario con nosotros, eso ha permitido que aquí en la región sea pacificado y también que se empiece a producir y que se empiece a trabajar y que la gente ya viva de otra manera. Presidente, usted como miembro de un partido, de PRD, ¿apoya también la propuesta de los dirigentes estatales y nacionales para que se pongan filtros a la hora de elegir? En el próximo año hay elecciones, usted lo sabe. ¿Va a haber algún filtro para que se elija o se cheque a la gente, a la candidata o al candidato a determinado puesto de elección popular? Yo creo que eso sería lo más recomendable, Beto, mira, incluso yo en mi pre-campaña decía que no es difícil escoger a los candidatos del partido que sea, hay que recorrer su pasado, hay que ver cómo se ha comportado, cuál ha sido su trayectoria de vida, cómo ha funcionado ante la sociedad y bueno, pues ahí no se puede equivocar nadie, yo siempre lo decía, el que ha sido bueno, pues va a seguir siendo bueno y el que ha sido malo, peor aún así, si llega a un puesto de elección popular. Por eso deben de ser muy estrictos y revisar la trayectoria de vida de cada uno de los que aspiran a ser presidentes municipales, diputados, senadores, propios gobernadores, de todo el funcionario público que vaya a dar una elección popular porque va a tener una representación para el pueblo, que lo más justo es que se le investigue y que si no tiene ningún problema con la ley, pues adelante, que se le dé todo el respaldo, pero quien tenga situaciones difíciles, pues yo creo que se debe de revisar para que no pase lo que pasó en Iguala porque se puede prevenir a tiempo, todo eso se puede prevenir a tiempo si los partidos agarran esa responsabilidad. Creo que hoy lo he estado viendo en los medios, los partidos van a tomar cartas en el asunto y es lo que han comentado, que van a hacer una investigación, una revisión de cada uno de los actores políticos que traen aspiraciones en el 2015. Ojalá que esto nos sirva, esta experiencia tan lamentable que estamos viviendo en Iguala nos pueda servir para que se corrijan muchas cosas que a lo mejor no hubieran pasado si en su momento se hubieran tomado esas precauciones. ¿El gobernador está solo o tiene el apoyo de su partido, de los alcaldes del pueblo de Guerrero? El gobernador fue elegido por el pueblo de Guerrero. Es de nuestro partido. Nosotros no podemos ni antes ni después estar haciendo comentarios que no abonan al esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala. Vamos a esperar y vamos a ser muy cautelosos en ese sentido y quien tenga responsabilidad en estos hechos, todos los presidentes municipales y todos los ciudadanos vamos a exigir que se haga justicia. No vamos a defender ni vamos a aludir la responsabilidad de ninguno. El que haya tenido que ver en estos hechos tiene que pagar. Pues esa es la postura del coordinador de los alcaldes periodistas en el Estado en relación a estos hechos ocurridos en Iguala el pasado 26 de septiembre.